¡Hola RobyPlayers! ¿Qué tal están? Bienvenidos a ti por aquí, mi nombre es Roby RobyPlay y hoy estamos en otro video de Last Day Owners Aquí tienen otro directazo de tweets que me han pasado súper bien, que en principio era un día después de convertir en un formeo loco porque tanto estamos haciendo el generador eléctrico, como también estamos haciendo un poco cosas de la moto como también queremos avanzar en la base, como también queremos terminar todo lo que tenemos pendiente y entre otras cosas es el ciego, pero bueno, esto no vamos a adelantar nada, yo solo digo que pasen directamente a ver el video y que recuerden que seguimos de sorteo sorteando un pase premium para la nueva temporada de Last Day Owners que solo tienen que seguirme en tweets y decirme que están participando aquí en los comentarios por Instagram, por Facebook, por Twitter, por tweets, por donde quieran y que recuerden, si quieren tener doble oportunidad, solo tienen que suscribirse al canal de tweets, que la puede hacer gratis con el tweet prime aquí abajo en la cajita de descripción les dejo todo, solo tienen que leerlo, pasarse, seguirme y decirme que participan no pierdan la oportunidad y nada gente, que muchas gracias a todos que ya somos más de mil aquí en YouTube que no me lo creo de verdad gente, son maravillosos, en serio, no les merezco así que no me enrollo más dentro vídeo antes de que venga nadie a decirme que no puedo comer muy bueno el monkey the clown báilo porque hace frío ¿por qué no estás arriba? ¿por qué no se van las armas? me tapo porque se que ay por Dios hoy tenemos para comer turrón de navidad y donut sorpresa de Dunkin Cafe que emoción muy buena sabas nieto gracias a pasarte bienvenido porque estaba raro ayer tweets a ver cuéntame muy buena ¿te has mordido? por debajo de la lengua por debajo de la lengua ¿qué hiciste? yo por debajo de la lengua no es el de navidad ah no, pues no, pues no querías eso, no, no es verdad que es esto suscríbete, suscríbete, dale like al vídeo suscríbete, 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 mola su montón suscríbete, suscríbete, dale like al vídeo suscríbete, suscríbete, mola su montón suscríbete, mola suave no sé por qué grito no sé por qué grito ni que así me ponen a oír más el juego nuevo es en mi canal no, en su canal hola, yo, monkey ella, rony ni esperan 24 horas para el juego nuevo pues vas a tener que esperar otras 24 horas a ver, madre está drogadísima madre diría ah, pero que ayer el director no era de Romy ah, pues yo pensaba que el director era de Romy ¿eh? yonki yonki a ver, ¿tenemos comida para darle a estos pollitos? si, no ha llamado pollitos vale a los perros no ha llamado pollitos a ver ponte peluca monkey, será Romy bueno yo soy el tipo que no pongo peluca te llama guapo no imposible hostia puta me pongo por otro lado, tío a ver ah, que te iba a decir jo, ayer tú estuviste ordenando todo pues parece que me toca a mí no ordenar y saber que tengo e ir poniendo ya cosas aquí decentes, ¿no? bueno, paredes no porque me han dicho que hasta no tenga todos los modelos no las haga, pero que mínimo, ¿no? que menos mínimo vale aquí sabemos que tenemos martillo ahí yo pondría herramientas rollo hacha pico martillos o sea, la chuela si tal te refieres y que todo está la sierra vale o venga, perfecto justo estaba editando un vídeo no, pero sé cuál es no no lo he jugado, pero tampoco sé cuál es pues mira, yo la chuela mi puta idea, ¿dónde las tengo? mira, aquí tengo más cosas mira, tengo otro martillo aquí el martillo de Thor otro martillo aquí, por si acaso bueno, lo tiene peor organizado que yo que ya lo he visto bueno aquí tenemos esto voy a dejar ve, las ayuelas, esos picos pero es que esto no me cabe allí ya, eh lo vamos a gastar hoy vamos a ir por materiales ya está, ¿no? no, nada más espérate esto no va aquí ah, vale monqui, ¿qué comerás hoy día? dale, dale, empieza que hoy toca turro ya me he comido tres trozos y y hay un super donut empiezo yo, que me sigan los valientes sois unos hijos de pupú sois unos hijos de pupú ahora, sumarlo empezando mira, aquí más de esto y esto son unos hijos de pupú ya lleva diez minutos en diez minutos me da el tiempo de comer a mi turro no, no yo quiero donut ¿quieres verlo? es un donut de coco el de miren esta mujer me lo enrolló en veinte millones de partes miren qué bonito está un poco cachado, vale pero miren qué bonito el donut gente precioso un donut coco me encanta te deja toda la boca azul y tiene chocolate plati has comido tu turrón ¿ustedes tienen turrón, gente? porque yo he ido bueno, yo yo no he ido me han contado que por ejemplo no sé creo fue a Italia y no sabían lo que era el turrón te lo juro te lo juro yo era en plan ¿en serio? o sea que por eso digo a lo mejor eso no es en España no te comen turrón pero ustedes ustedes tienen turrón solo en navidad o pueden comer turrón en plan helado de turrón otras veces porque aquí por ejemplo a mí mi helado favorito es el de turrón siempre siempre en serio en octubre en octubre venden turrón doña pepa le venden el turrón no, este es de marca blanca en verdad este es de un super de aquí porque no sé por qué está más bueno que el de marca no sé si sus turrones son igual a nuestro turrón hacemos una cosa envíanos turrón para acá y ya te decimos nosotros enviamos uno no, no tú enviamos un paquillo por ejemplo en Argentina el turrón es otra cosa y no como acá no se negan los nuestros ah pues no sé tendría que buscarlo bueno pónganlo en en el discord la foto del turrón doña pepa a ver cómo es el de aquí en verdad no sé cómo se hace vale no tengo ni idea cómo se hace el turrón de aquí pero yo diría que es como almendras procesadas con azúcar y alguna cosa que lo jelifique ¿sabes? pero no tengo ni idea pero por favor no te lo comas todo lo había partido para mí exclusivamente gente quedan tres ¿vale? hola Valvega gracias por pasarte ¿qué tal está? hola Valvega te quedan tres trozos de turrón ¿me los como o te los dejo? mira tú puedes mirar en discord el turrón que ha mandado al sumó no ¿has mandado un turrón? al sumó ojo pues ahora me cae para esto a ver sí pero pero se puede mirar en el tuyo si no se me la queda esto me había un río de saliva en serio yo las navidades o las quiero por el turrón este porque hay más tipos de turrones y y los polvorones de almendras es que yo en serio a mí las almendras me encantan todo lo que ya me entra me encanta en serio a ver guau no que va para nada no tiene nada que ver qué pintaza ¿eh? es como un pastel sí como un pastel pero es de sabor de almendra es mi duda repito quedan tres trozos de turrón tres me los como me los como o se los guardo ¿qué crees que te van a decir? ¡comendelos! obviamente vale esto todo esto tengo que llevármelo y voy a morir entonces lo como cuatro días y morir tiene mucho melito es como un pastel que tiene miel semillas de anís ah no no aquí aquí no es un postre digamos bueno a ver tal vez come como tú quieras pero no es un postre es como un dulce típico navideño pero que luego de esto con el mismo sabor tal cual sacaron ¿eh? no lo toques sacaron un helado vale hola ren ¿qué tal está? gracias por pasarte un saludo a Irving y a Mariana a ver es que no lo había leído un saludo enorme a Irving y a Mariana el primer saludo que le piden ¿eh? sí que iluda me ha hecho mucha ilusión que alguien haga clip porque me ha hecho mucha ilusión por favor esto es como el primer suscriptor hay que recordarlo para siempre hole 13 bienvenido gracias por hacerte el roomie player hole 13 ¿qué tal está? doña pepa es una golosina de una empresa peruana y como al turrón le ponen bolitas de doña pepa le llaman un turrón de doña pepa ah vale ¿cómo que primer saludo? claro no primer saludo en plan de que alguien viene exactamente mira como no me decís nada no lo voy a dejar gracias muchas gracias me queremos a mí que ustedes a ver y mi cuerpo aquí 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 joder estoy en la mierda ¿no? un poco mira oye oye siempre oye mira mi cuerpo oh qué sexy oh what the fuck ¿se ha quedado? dice dibujame con una de tus chicas francesas hola a todos qué buen espíritu de mi niño traen porque no has escuchado la canción de navidad del canal espérate que te voy a silenciar aquí la musiquita que tenemos de fondo para que te pueda poner monkey the cloud la preciosa canción que hemos montado para estas navidades suscríbete suscríbete dale like al video suscríbete suscríbete molas un montón ey suscríbete suscríbete dale like al video al video suscríbete 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 molas un montón un montón vamos eh ay madre 18 sí este canal es mayor 18 o sea pueden venir todas las personas que quieran de la edad que quieran pero lo tenemos así pues porque como nos solemos pasar pues que no pasa nada oh yeah diamante diamante del mercado que en su idioma significa oh yeah diamantes oh yeah gente para cada uno que vaya viniendo nuevo le voy a decir hemos llegado a 2000 en youtube chimpón oh yeah no pero en serio o sea hoy no podía hacer un especial 1000 porque no he tenido tiempo vale he llegado hace apenas nada una hora y pico o algo así ori pico ori pico y no he podido pero les aseguro que este viernes se viene super 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 especial 1000 suscriptores de youtube aunque lo hagamos por twitter no pasa nada porque esto luego lo pasaremos a youtube puto un sueño un sueño contigo we are the champions my friend he perdido la bola estoy dinéxica tío perdón coño necesito tener una caja libre que guapo los corazoncitos es que mira yo encima estas armas no sé para qué para qué para qué para qué haz una caja de armas de cuerpo a cuerpo larga si 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 tú tú canjealo lo que no sabes es que solo hay tres verdad lo que dice sebas nietor vale pues venga a crear todo el mundo aquí no sé dónde poner esto pero vale venga que es un cofre tienes que poner un cofre quiero decir cómo se hace que es un cofre es eso que tienes delante Romy pues mira desde desde febrero de este año más o menos desde los alboles de la historia más o menos juego Romy Play no llevo ni un año ojo pero no se entera todavía y no sabe lo que es un cofre a los 10 minutos directos Romy ¿cómo está la gente bella pero no tan bella como tú? pues menos bella que tú ojo ojo perdón a termi pero ha venido ser yo soy más bella que tú 10.000 veces lo siento eh perdón disculpa las molestias ese termi que no están ya vino Jesucristo personificado ya podemos vivir y morir en paz Sergio Sergio muy bien termi muy bien muy contenta porque hemos llegado a dormir que va que va que va que va para nada ya vino el etaterete el etaterete el etaterete el mejor kit es el de bailando a ver dime que me hace falta que tengo tres más yo tengo aquí guardada si yo guardo cajas soy así de vale pero pero que vas a poner no voy a tres pon una y que vas a poner en ese oye que sé cuestión de navidad espérate ponla arriba es sin suerte suscríbete suscríbete dale like al video suscríbete suscríbete molas un montón suscríbete suscríbete dale like al video suscríbete suscríbete molas un montón a ver escúchame arriba aquí pon una caja venga pon una vamos espérate que ha dicho ha dicho Maverick que Sergio es el sin suerte pero es que él no tiene dinero o sea vamos a ver le ha salido fail total dice y hasta ahora que tal le parece el juego cual ha sido su mayor dificultad vale Robby no podemos hablar de dificultad ya que no se atreve a ser ni el ciego aquí el Menda si se atrevió y lo hizo con dos escopetas mi mayor dificultad es respirar 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 el juego no me gusta me gusta me gusta pero ya tuvimos un debate diciendo lo que podríamos mejorar en este juego que son bastantes cosas pero mola en la de arriba que te voy a cortar porque si no lo acabamos nunca en la de arriba con todas las armas cuerpo a cuerpo dará el alcance es decir las que tienes ahí muchas gracias por el host muchas gracias por los nietos espérate quiero seguir el voz es el lag total y termine quiere la canción la quiere el rinton bueno pues sabes que en verdad estoy pensando en subir a spotify te lo juro buscar armas en todos los cofres de ese estilo en todo ya te digo donde están ahí pues si yo tenía uno pero no me cabían más lo has podido ver este chico es tonto este chico es tonto no sabe lo de los subs vaya mierda ah puedo poner esto más arriba me quiero cortar las venas me quiero cortar las venas me corto las venas yo quiero centro comercial con eso ya puedo morir en paz un juego de zombies sin centro comercial no es un juego de zombies es verdad me quiero cortar me quiero cortar me quiero cortar las venas si navidad me quiero morir me quiero oxidar porque Romy ya tenía una caja llena de esas armas y no lo dijo y no lo dijo porque es normal yo le digo mi canción navideña sin comer sin comer 5 minutos sin comer sin comer sin comer 5 más 5 se dan 10 hey madre mía 5 meses 5 meses 5 minutos 5 meses 5 meses 5 meses 5 más 5 serán 10 hey no estamos bien de verdad vale vamos a hacer una cosa me estoy agobiando ya a ver yo tenía piedra por aquí tío lo que no es donde está no estando madera con piedra no porque esto lo tengo aquí como un plan procesada y luego tengo aquí y luego tengo aquí esta que bueno también hay procesada pero bueno esto se cambia y nadie ha visto nada vale entonces por aquí ya está nos están dando ganas de cortarlo la mena un poco pero pone el torrito navideño el hechicero con sus poderes esperate habían tres trozos porque te has comido uno que todavía no porque Alex O'Bone dijo que ya habían pasado 16 minutos con ojo con ojo con ojo mabe guarda tus 5 minutos para cuando se vaya a comer el dono que el dono le gusta mucho mmm pero a toda esta niña wow ¿qué dices Alex O'Bone? ¿quién es el hechicero ahora? Alex O'Bone está bien ¿necesitas hablar? ¿qué es esto? no quiero frases de Romy de ayer y hoy nunca la olvidaré por favor haz clic de eso yo me aficio es que aquí tengo madera procesada pero aquí tengo también procesada y luego tengo aquí y luego tengo aquí esta que bueno también hay procesada pero bueno retro no está retro se fue y no dijo adiós retro se marcha de mi vida no 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 lo he visto Alex O'Bone no sé qué a lo mejor sí pero como así escrito no me sonará mira babadera qué estrés pero suelta la cámara y la cinta adhesiva por el amor de Dios es que no sé dónde va por eso la llevo conmigo vale pues párate y cincalas en algún lado Mira la risa Dios, que dolor Ay, bueno, yo quería llorar y todo Entonces se ríen, pero 12 años con esa risa Dios ¿Qué calor me ha entrado? ¿Qué calor? No sé No sé La cámara es muy buena Aunque no hagas nada Ay, por favor, ¿en serio? No puedo más Esto que es, esto no es El aquí Pero guarda la madera separada de la piedra Aunque la quieras luego cambiar Es que me pone miedo ¿Por qué no guardas? La piedra procesada en un cofre Sí La madera procesada en otro Sí Y la madera sin procesar en otro Sí Y así puedes destaquear grandes cantidades en un mismo cajón Ok Sí Sí, pero no lo estás haciendo Que sí que voy, coño No Espérate Tom Risa de nuevo que seguro tienes tres 15 son No de piedra No de piedra No de piedra Todo directo ordenándolo Cuando lo ordenen Al día siguiente que vean Un directo de la D No sabrá dónde está nada Y estará todo desordenado ¡Mira, más madera! No Que quiero recordarles Que hoy ha salido un sorteo de Daunosomi Para las personas que juegan a Daunosomi Aquí ahora mismo en el directo Estoy sorteando las nuevas armas de año nuevo Del eventazo de Daunosomi Por si quieren pasar por mi canal de YouTube Y pueden participar desde allí Pásales el canal de YouTube Y obviamente, bueno En verdad, ya los que están aquí pues Están participando Pero por si acaso Seguimos sorteando un pase premium Es que se van a empeñar hasta la caja, tío Creo que lo más inteligente que se puede hacer Es usar los recursos No es como ponerlo Tienes razón Termi Tienes razón, oye, en verdad Cuando tenga los 40 cofres llenos se perderá Ya me pierdo y no sé ni cuántos tengo Sebas, imagínate Ya, no sé qué va a pasar conmigo Toma ¡Bien! Ah, no miento, pensé que había llenado todo Da igual, ahí se queda Seguimos Yo voy a dejar que se siga muriendo A ver Pero, para, para, sal, sal del cofre ¿Por qué no empiezas a mirar desde aquí? Ay Dios, espérate, me he agobiado Ahí no, ahí Vale, siguiente Espérate, que tú voy a dejar esto aquí ¡Ay! ¡Cámara! ¿Y las dejas ahí por qué? Yo qué sé Porque es un sitio, donde he encontrado Vale, aquí Qué estrés Y esto que ya tengo aquí Hombre, eso será para reciclar Ah, puede ser La... 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 No, eso no Pero cuando los recursos te piden roble o acero, solo se acumulan ahí Sí Mira más plástico Espérate Ah, hola A ver, aquí tengo las cosas de la moto Las chapas no son para moto Las chapas no son para moto Los clavos tampoco son para moto ¿Cómo que no? ¿No son para moto? No Ah, cuando yo Ojalá buscale otra vez y tío La pintura te dejaste una negra encima Es verdad Es verdad Y verde Es verdad Gracias Gracias Imagínate si así En el Minecraft En el Minecraft solo tenía dos cofres y me ligaba conmigo con las cosas Deja que lo que me hace para encenderlo Oye Esto ya sé dónde iba Yo también Qué estrés postraumático Bueno, lo de que sabía dónde iba a lo mejor me columpía Mira Ah, mira aquí O sea que yo ahora estaba vacilando No sé dónde poner lo otro Tiene las armas repartidas por todos lados ¡No! Mira Armas de fuego Vale Ahí hay un pico ¿Qué hace un pico ahí? ¿Y qué hace los planos ahí? Es que ya los tengo repes Pues yo me sé los a qué ¿A quién? ¿Al especialista a qué? Ah, tengo acá Esto va aquí Más chatarra Lingotes de oro ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué no? Esos para comerciantes Ah, es que nunca habló con él Ah, mira Más armas Una lanza Armadura Ponte una mollina más grande Ponte una mollina más grande por favor En verdad no sé por qué tengo tantas mierdas aquí Esto va aquí Mírate ¿Y aquí qué tengo? Aquí tengo mis colecciones No puedes equipártelas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Me juego así ¿Qué puta? Es verdad Pero no le habléis Porque si me tarda el doble ¿Y aquí qué tengo? Ah, mira la pintura Esa mochila No sé qué hace esta mochila aquí Pero es bueno, está bien Eso es porque Termi Tú es que llegaste Muy joven Y guapo Ahora Resulta que Romy En sus inicios Ella iba por las zonas verdes O O amarillas E iba Matando Y dando caza A los bots Y se quedaba con sus mochilas Como un trofeo Como los cazadores Igual Y entonces fue coleccionando Un montón de mochilas Es una psicopatía Si, más o menos La esquizofrenia Que es lo que tiene Esto lo ponen aquí los clavos Vale, pero como no tengo que ponerlos Es que no tiene ningún orden lógico Puede ser No te lo niego Vale, pero No estoy seguro Que no quiero verme yo Vale Ahora Llegados a este punto Me llevo todo esto ¿Por qué no se va a hacer con esto? Tiene 400 cofres vacíos ahora Que hacen los muelles allí Llévate los muelles de allí Y ponlos en la caja de De la moto Es verdad Entonces aquí puedo poner Esto ¿Para qué, Termi? Mejor que se muera Así no gasta recursos Mejor que se muera y así ya Claro, porque encima que voy Tan pobre de recursos No voy a estar con nosotros aquí Uy, revir, señora Creo que es la cabeza del sin ojo Ah, ese que no ha matado todavía Y que no se atreve cobardemente ¿A ese te refieres? No es cobardemente Me da miedo Él Yo jugué contra él Con teclado Y dos escopetas de miel No tengo bahía No tengo bahía No tengo bahía Ya venimos Coño Ah Muy buenas Johnny Muy buenas Johnny, gracias por pasarte ¿Qué tal está? Perdón, estoy acostumbrado a tener cuerpo cojo Así que no puedo morir en base Vale, eres como la sumo No, que va Sí, por favor, no te pongas más en esa mochila Ponte la táctica Voy, espérate Bueno, estoy aquí para comer Ah, vale ¿Qué? Me va a dar traumita Me va a dar traumita Me va a dar traumita Verte jugar Para nada Me va a dar traumita Me va a dar traumita Me va a dar traumita Verte jugar No puedes porque tienes esto Joder Equípate un arma, por favor Ahora otra, ahora muévelo de abajo Y ahora quípate esa mochila Gracias Lleva más tiempo jugando que yo, pero nada, eh, no te preocupes Ala Romy hace que todos se pongan tan nerviosos Que ya todos le están pidiendo el nombre de Dios y el Espíritu tanto, ¿sabes? ¿Qué es lo peor de todo? ¿Y qué? ¿No se puede? En breve se conecta a ese video Muy buenas, José Y Geruela Muy buenas, Jorge ¿Qué tal está? Bienvenido a pasarte Bueno, ya que somos Como que con el copyright, no, 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 eh Es Twitch, o sea, es música de Twitch Vale, ya que somos 10 personas en directo Voy a recordar el sorteo Lo recuerdo yo porque no recuerdo mejor que ella Porque ella se liga mucho, es muy sencillo, gente Eh, Roy Blaze está sorteando de su bolsillo Ojo, nadie se lo está pagando Lo va a pagar ella En agradecimiento a todos por haber llegado los 400 en Twitch Está sorteando un pase premium para la temporada que se acerca Se ha aprobado de encima Vale, ¿Cómo participar? Muy sencillo, solo debes seguir a Romy en Twitch Y, eh, en un directo decirle Eh, Romy, participo En el sorteo, obviamente Vale, si quieres tener doble oportunidad Es muy sencillo Solo debes suscribirte a su canal de Twitch Puedes hacerlo pagando 4 euros O si tienes Twitch Prime Puedes hacerlo gratuitamente Yo os lo aconsejo Haced lo que queráis Y, sobre todo Y muy importante Estar atentos porque el 25 de diciembre Diremos quién es el ganador del pase premium Exacto Vale, Sebas, está a punto Ay Sé que me sigues porque he visto tu follow Vale Vamos ya, con ruedas Sebas, nietos Vale, Perfe Estás apuntado Gracias Vale, ya está Uh, aquí están todos Ya falta menos A mí eso te me da igual Pero el día uno Conta con mi su Y eso termina Voy a la fregación Monkili Pero recordarles Que ese es el premio mío Que se gasta Qué risa, tío Vale, a ver Es una cosa Como aquí yo no voy a coger más cuerdas Porque ya me parece tonto Voy a hacer estas cosas Vale Que es cosas que no voy a A coger más A no ser que las necesite Entonces me va Con un pico Ahí, pom, dale Ay, que no quedas pegada con un pico Ya lo sabía Muy buenas, Lázaro Qué tal está Qué tal está Qué tal está Qué tal pasarte Me creé una nueva cuenta en tres días La hora 54 Tengo la moto Porque me pillé la guía Encima tengo toda la base llena de pisos Mochila táctica Y no pongo paredes Hasta tener mil de Romy ¿Cómo ves? Romy, Romy tiene mil Ah, no, no tiene mil de Romy No tengo 40 o 30 No sé cuánto tengo No sé cuánto tengo Aquí a poco ya Poquísimo La base de Romy es Mochila roñosa Armas a un soplo Ruedas Ya tengo picos y anchuelas Lo ha descrito perfectamente Sí, mucho Sí, la verdad que sí Lázaro Remoso, chicha Lázaro, por cierto Explícale tu otro Del sorteo Porque creo que no estuvo ¿Vale? Cuando la explicación Bueno, espérate Andrés, que lo digas Por si acaso ya lo tengo montado Necesito ahorro la explicación No, está apuntado No hace falta que se explique Te lo recuerdo si quieres Hay un sorteo Si quieres suscribirte Y tener doble oportunidad Lázaro Adiós Vale, ¿qué más? Lázaro y a cualquiera ¿Qué más puedo ordenar? No, tienes que seguir ordenando Sí, sí, te tengo anotado Vale, a ver Aquí tenemos Ah, mira Todos estamos a quitarlo Porque qué coño Hacen comida a los cerebros Y tú esta mierda Romy, pásate el code Del bunker, porfa Ay Espérate, voy Aquí Voy, voy Lo pasas tú, ¿vale? Muy buenas Kiwisong 22 79, 8, 17 Muy buenas Kiwisong 22 Gracias por pasarte 8, 17 Sí A ver Sí No creo porque La granja y bunker Se reinicen cada tres días ¿El que no cree? ¿Qué no crees? ¿Qué pasó? Creo que has equivocado El que no cree es Kiwisong Ay Bad luck y good luck Ay, por cierto Kiwisong Bueno Te lo va a explicar Mookie Lo del sorteo Hola Kiwisong Bienvenido Bien, te explico Hay un sorteo activo Que se finalizará El 25 de diciembre No hace falta que este es el 25 Para saber si has ganado Si has ganado Lo sabrás Porque te lo diremos por privado Bien ¿Cómo participar en el sorteo? ¿Y en qué consiste el sorteo? El sorteo Consiste en un pase premium Para la siguiente temporada O sea La que va a entrar ahora Recuerdo que ese pase premium Va a salir del bolsillo de Romy Es decir Nadie se lo va a pagar Lo va a pagar ella En agradecimiento Por haber llegado A los 400 seguidores En Twitch Bien El sorteo consiste Para participar Perdón Debe Muy sencillo Seguir a Romy En Twitch Y Decirle en un directo Participo En el sorteo Bien Si quieres doble oportunidad En el sorteo Solo debes Suscribirte a su canal Tienes dos métodos De suscripción La primera sería de pago Que son 4 gritos Y la segunda Es Si tienes Twitch Prime O si alguien te puede dejar En Twitch Prime Te suscribes De forma gratuita Y así tendrás Doble oportunidad De conseguir el pase premium Suerte Exacto Y muchas gracias Por seguirme En Twitch Kiwison Yo te suscribo De un Romy Player Y si lo has hecho Para apuntarte En el sorteo Dímelo Porque estoy apuntando A todos los que están Participando ¿Vale? A ver Yoni Conseguí 2553 Chapas Más las 4100 Que tenía En la Tragapera Si así Seguí 2553 Ahora solo voy a dar Los 803 Me salió un montón De armas de fuego Lo que es necesario Porque es mi primera transmisión Que guay Me alegro Kiwison dice A que tenga la foto A tres días Ah ok Bueno José dice Ayer para asquear Me pidieron La asoladora Y la bruja Hoy he hecho Mi saqueo Y al volver a llamar A los saqueadores Me han vuelto a pedir La asoladora Y la bruja Odio a Kevin Pero a alguien más Les pasa A todos Sergio Elige Imposible Si Sergio Es el que más juega Yo creo que Sergio Vive en O sea En Kevin No existe realmente Sino dentro De Yo creo que Él no existe Es una invención No es humano realmente Es como Suoran online O lo mismo Es una invención De Kevin En verdad Voy al buclar A cambiar Los cupencitos Bueno lo dicho Kiwi Son ¿Vale? Kiwi Son No en serio Bueno si me estás siguiendo Porque quieres participar Dímelo para apuntarte Y si te quieres suscribir Para tener otra oportunidad También Si lo haces Dímelo Si no voy a estar por aquí En directo Pues también te voy a apuntar Un por dos ¿Vale? Y muchas gracias De nuevo Y nada La gente ya saben Que si quieren tener suerte Pues no se pierdan Los directos De gameplays Y le dan a Por favor dame suerte Bueno no es por favor dame suerte Vale Está aquí El de Dame suerte Romy ¿Ese cadáver lo tienes de almacenamiento O está ahí por estar? No Es que Ese cadáver Hace como Cinco minutos Que morí Ya murió Tres veces hoy Creo Romy Llevas desde 1036 Con la base No 1800 El 36 fue No Yo creé Yo creé El juego Vale Entonces Desde ahí Llevo Con esto En el 36 fue cuando Consiguió la moto En 1800 Con la base Para allá Para el año 6000 La habrá terminado Puede Bueno Aquí entonces Habíamos quedado En que tenía Las cosas procesadas ¿No? Yo paso Aquí tenemos Las armas Es una lanza Ahí Es un arma ¿No? Pero gástala No la guardes Ajá Vale Después Aquí tengo Las cosas de Trofeos y tal Muy buenas Lucas Muy buenas Lucas Gracias por pasarte ¿Qué tal está? Si lo dejas Con la mochila táctica Y el inventario lleno De más El Anoncienamiento Vale Pero es que no puedo Porque como Muero cada dos por tres Lo perdería todo José Un aranza en rojo Sí, así soy yo Termin Muy bien Luca ¿Tú qué tal estás? Bonito gente Que es que ha venido Gente no No lo sabe ¡Hemos llegado A los mil En YouTube! No me creo YouTube Tweet La tierra La mala suerte El dinero Y las de ahí No se discute Más No pasa nada José O sea Pasa Y mil veces O sea Que el corrector Es una puta mierda Lo peor que lo he inventado Aquí que voy a hacer Mi último semestral Mucha suerte Luca Suerte Luca Rami corta el directo Que ater me le da un impacto Coño otra vez Me he equivocado A ver ¿Qué hace otra mochila aquí por favor? Yo no colecciono más mochila gente No Madre mía No son mis hombres Madre mía Gente Son maravillosos De verdad No los merezco Punto ¿Por qué guardo uno de estos? Porque paramos uno Ah Vale ¿Y aquí que teníamos? Un cupón Que no sé qué hacer Ahí tienes otro de esos Latiquillos negros Guárdanos con el otro Este tampoco aquí Este tampoco aquí Este tampoco aquí Este en verdad No ha nada aquí Al Otro cofre No Que me cortes Ten la pena ya Por favor No Espérate Yo te explico ¿Vale? Lo que voy a hacer Esto es una estrategia De No sé de qué Aquí no digo Los estos Pero vuelve A Rami para que le salga Al manillar Tuvo que hacer un conjuro Con magia oscura Y ¿Qué es? Ojo Que para que me salga al manillar Tuvo que hacer una competición Conmigo Si no Pues ahora me salen Por todas partes Los manillares Yo no lo entiendo La verdad Bueno tenemos que ir uno a uno Porque ahora no me acuerdo Dónde están las cosas Aquí no es Aquí tampoco Pero dale Hombre no te agaches Aquí tampoco A ver aquí Tampoco Aquí Esto no sé lo que es Ah esto es un filtro Mira aquí voy a guardar los cupones ¿Por qué? No hay explicación Oh que estrés Dios mío Ay todo aquí también Más todavía Juego Uh ¿Qué ha pasado? Da igual Yo llevo jugando desde que salió Hace más o menos tres años Y mío Madre mía Esa base Esa base parece una ciudad Después de un terremoto Todo se paró Sí más o menos Eso lo parece un desierto O algo No sé Todo tirado Todo llega aquí Nada Vale Aquí va esto Y esto Vale pues Esto es para el reciclador ¿Verdad? Pero yo lo voy a poner aquí Claro El cofre que tengas cerca Del reciclador Guarda cosas Que vayas a reciclar ¿Dónde está el reciclador? Aquí Lejos de cojones Va Vale vale Mira Aquí ¿Cuántos puntos ha reciclado? ¿Cuatro? Ah vale Es que es grande Y además va en uno De madera Tocha ¿De dos? Que guay Decimos que diría Claro Yo solo llevo un año y medio jugando Pero con vicio Mucho vicio Yo Yo soy yo Yo tengo dos años Espera A ver si yo tengo Algo aquí En el reciclador No O para algo Reciclado Ya Eso voy a hacer Hombre Piense Una rueda ¿Dónde está? Sí ¿Por qué no se acumulan? ¿Tien? Hala Todo para ti Después aquí Puedo hacer la piedra A ver Te dice Yo solo llevo un año y medio Y dice José jugando Pero con vicio Jajajajajaja ¿Qué un segundo dice? Qué bueno ver a gente Que tenga su base Rodeada de nivel 4 Sí Y yo le dice Yo tengo más de mil millones De manillares Un poquito exagerado eso Ruedas de motos Y tanques de gasolina Y a no ser Qué hacer con tantras cosas Pues joder Romy lleva 10 meses Segundo Sí A ver Romy empezó hace 10 meses Romy jugando Tomándoselo en serio A esos 10 meses Réstale 2 meses O 3 No No Es verdad Porque si jugabas a minecraft Que si jugabas Al games Que si jugabas A down of zombies Al frostbomb y tal ¿Qué es eso? Dos meses Vamos a quitarle dos meses Por lo menos Más el trabajo Y todo eso Claro Es que son muchas cosas Gente Correcto Muy bien Bravo Por fin ha separado La madera Procesada De la piedra Procesada Bien Y tiene Solo Un Un Cofre Para dos De piedra Bravo Sí Joder Sí Pero eso no es un reto Ojo Yo me lo he hecho El reto de hoy Es hacer la granja Hombre Pero los retos Tienen que ser algo difícil Claro Y que nunca hayas hecho Dice Lázaro Que felicidad Me da estar acá Ya que soy Desde tu primer video En last day Y vi que tenías Pocos seguidores Y quise darte una ayuda Con mi follow en YouTube Muchas gracias Pues sí Lázaro La verdad que sí Sí Tienes razón Éramos pocos Pero éramos valientes Sí Sí De hecho hoy me estaba acordando De los que venían al principio De mis primeros videos En YouTube Y joder O sea Cómo ha venido tanta gente En serio Pero sí Que más tiempo lleva apoyando el canal Tanto el de Twitch Como el de YouTube Muy buenas El poeta bebé Ese tienes que ponerlo El poeta bebé El poeta bebé Muchas gracias Muchas gracias por pasarte ¿Qué tal estás? El reto de hoy Yo creo que es el ciego Yo creo que el reto de hoy Es que acomode esos cofres Estoy con Termi Yo estoy con Termi Es que me faltan aquí Tío Dos No sé por qué Gracias por ese trazo de follow El poeta bebé Y es un número precioso Y te has convertido en un round player Gracias Sergio Eres muy grande En serio 16 personas Para que lo sepas Guau Gente Les recuerdo que estamos de sorteo Gente Sorteando un premio El poeta bebé Mira Estamos sorteando Un pase premium Que sale del bolsillito De aquí La campeona Esta de round play Vale Y para participar es muy sencillo Solo debes seguirla Que ya la sigues Y decir participo Si quieres doble oportunidad Te puedes suscribir a su canal De dos métodos Que son pagando O si tienes tweet prime Que pagando son 4 euros Pero si tienes tweet prime Lo puedes hacer de manera gratuita Elige la que quieras Si quieres tener doble oportunidad Y el ganador se dirá El 25 de diciembre Sabemos que es una fecha especial Así que no es necesario que estés Si no puedes No es necesario que estés en el directo Porque sabremos Quien es el ganador Y cuando lo sepamos Se lo diremos A esa persona En privado Exacto Muchas gracias monkey ¿Has puesto lo del nick? Si ¿Dónde está? El usuario de un nick más chulo De este directo Es el poeta bebé Y lo seguiré haciendo Es que eres muy grande Yo me entretenía a las 2 am Con la play Mirando el stream de 3 horas Sin parar Que buenos tiempos Verte hacer face Y cosas épicas Robby recogía una piedra Y se tenía el chinch El poeta bebé Interesante Dice el monkey Y adiós Un minuto Sí El reto bunker alpha En protocolo No se atreve a ser el ciego Se va a hacer todo El bunker alpha En protocolo Y esto de igual forma Siempre me la paso en internet Muy poco para mí Muchas gracias Luca De todas formas Aquí hemos creado una comunidad Tío La mejor comunidad de Twitch Spine Me incluyo porque Como el 90% De los que estáis aquí También estáis en mi canal Que os lo agradezco de corazón Sois mi comunidad también Y como lo trabajáis Son personas Maravillosas En serio No lo decimos por decir Sino porque ya se ve Vale O sea se ve en cada comentario En cada acción En cada aviso En todo O sea Es una gente maravillosa Y Oís para que dice Malox34 Acaba de dar 10 bits Te felicité por 1K En tu último vídeo Pero los felicito Por aquí Sigan creciendo Que guay Me encanta la señora Como lo dice Muchas gracias Malox Por esos bitazos Muchas gracias Malox Vi tu comentario Y te contesté Muchísimas gracias De verdad Por apoyarme también Puto cable Pues sí Puto cable También estaré Ya que veré a mi familia Por la computadora Puto cable Pues sí tío Bueno un reto Para hacer todo el modelo En menos de 8 minutos Uuuu En menos de 8 minutos Pero por qué no nos ponemos Todos de acuerdo Y lo obligamos a hacer el ciego Ay no Digo, digo Digo Como dato Como idea Yo lo haría Todavía lleva Menos de una hora Ay coño Que morí Y mi cuerpo Aquí Yo lo haría Llevas menos de una hora De directo Primero que pate eso Muchísimas gracias Por los bitazos Malox Que Malox Eres Vale pues ya está Ya tengo esto puesto O te ves aquí Ponme la comida El agüita Vamos gente Hacer presión Vamos a hacer el ciego Y venga vamos El ciego El sinojo El ciego El que no ve La gente te aclama Y dice Ciego, ciego Correcto A ver Que necesitaría Para ir a hacer el ciego Aparte de narices Escopetas Supongo no Mira puedes hacerlo Con dos escopetas Pero las escopetas Si pueden estar entradas Mejor No Más que nada Yo lo hice con dos escopetas Es que realmente No se hace De otra manera Porque solo lo hice una vez Y lo hice con dos escopetas Y no la gasté las dos El ciego Dijo con el rojo No lo veo nada mal Pues si El ciego se gasta Nueve botiquines Y una escopeta Pero el Romy Se gasta Veinte escopetas Y siete botiquines La putada del ciego No es el ciego Es llegar a él Si Vale vamos a hacer una cosa Espérate Vamos a hacer una cosa Voy a mirar Cuántos botiquines tengo Si Pero vamos a hacer una cosa Romy es como Jack No Ella no usa botiquines O sea vaya No no Espérate Espérate Antes de que vaya Antes de que vaya Vamos a hacer una cosa Vaya voy a ir guardando esto Para hacerlo especial ¿Por qué no Te lo burras Burrate ahora a la base No seas algo Ahora en la base Y en el próximo directo Nada más empezar A veces en ciego Claro es que yo les dije Gente Lo que pasa que Claro Ha venido gente nueva Que ya que hemos llegado A los mil En youtube Gente Hemos llegado hoy A los putos mil Suscriptores en youtube Quiero hacer un especial Hoy no me ha dado tiempo De prepararme nada ¿Vale? Pero ya dije que el viernes Se va a traer un pedazo De especial Que iban a flipar ¿Vale? Porque aunque estemos aquí en twitch Sé que todos son de youtube Por eso mismo Y bueno Pues si quieren No hacemos nada más Empezar el viernes Vale Lo podemos hacer Sí Y hoy mejoramos todo Y recolectamos todo Ya para tenerlo todo preparado Para ir directamente Al bunker Pero de esta forma Tranquilos Porque ella tiene un arsenal Gigantesco Tanto en el buzón Como en la En el bunker ¿Vale? Lo que tiene aquí No es nada No es nada No De hecho si quieren Se los muestro En un momento Pero vamos a hacerlo En el próximo directo ¿Vale? Mejor lo hacemos el viernes Sí Que ella se prepare Que ella vea bien Como es para hacer el ciego Y ya está A ver una duda ¿Vale? En lo que voy a ir al bunker A enseñar el arsenal A ver lo que están diciendo Por ejemplo Yo cuando llego Quitando los de abajo Que para mí son mierdecillas ¿Vale? Cuando llegas al Al tercer piso Es el tercer piso ¿Verdad? Sí Es el tercer piso Vale pues Los zombies que están antes Que son como Cuatro o cinco No recuerdo muy bien Cuántos son Yo creo que Yo creo que son más ¿Qué uso? Vale Quitando el ciego Porque al final El ciego Parece lo más fácil Al final No sé Claro Teniendo en cuenta Que yo nunca me he hecho El búnker En modo protocolo Se supone que son Más fuertes O más difíciles De matar Entonces Es lo que me preocupa Llegar Más que otra cosa 10 botiquines 10 botiquines Porque esto Porque esto va a ser Porque esto va a ser una locura Entonces En el próximo directo Eligiremos A uno de ustedes Como portavoz Y le haremos caso A esa persona No os toméis a mal Lo que voy a decir ahora ¿Vale? Pero será alguien De confianza ¿Alguien de confianza Quien es para nosotros? Sergio Maverick Alex Omon ¿Vale? No por nada Sino Porque es eso Son de confianza Entonces Ir guardando vuestros consejos Para el viernes ¿Vale? Aquí está Se ponen de acuerdo Mira con eso Toda escopeta ya tiene Se ponen de acuerdo Y le hacemos caso Le hacemos caso Al portavoz ¿Vale? Al portavoz 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 de la niña Esa es una caja Sigue enseñando No Solo tengo esa Tengo más Más Está aquí Y es que tienes No te más No Lo demás Tengo Esto Que bueno Puede valer Para los Los Flomfries Como digo yo ¿Vale? Con esto si puedo ir Y espérate Aquí tengo No es comida y tal Aquí tengo una glo ¿Vale? Y aquí Tengo más ropa Aquí si tengo ropa Por ropa no hay Por ropa tiene Por ropa que no sea Vale Y por botiquines Tengo ocho A ver En total Y yo buscando comida De loco Siente Con lanzas y vallas Y sin ropa Te imaginas Si yo soy Venga Vale Yo hoy haré El modo protocolo A ver como sale Más rentable Vale Pero Sergio Solo va a ser el ciego Es decir Ella va a ser El modo protocolo Activa Perdón El modo protocolo Va al piso 3 Mata al ciego Y se acabó Bueno Si ella luego Quiere seguir jugándosela Pero yo le recomiendo Que no Que haga el ciego Cumpla con el reto Y adiós Vale Voy a dejar esto aquí Y lo voy a cambiar Por esto Vale Para llevarme esto Para casa Y aquí ¿Qué más tengo? Aquí tengo más ropa Todavía tengo 3 de ropa Vale Sí Me he gastado mucho Pero bueno Pero tengo bastante Y luego aquí No tengo nada Este lo tengo de reserva Para cuando consigo Objetos en las cajas Bueno Habéis visto el arsenal ¿No? Pues ya está Vale Pues yo creo que sí Gente que tenemos Para pasarnos Solo con las dos escopetas Vale Y luego tengo armas Para los otros Para los hombres Al principio Vale Vale Perfecto Eso sí Tienes que llevar Mochila militar mínimo ¿Por qué? Pues para ir Con las armas Que vas a usar Para matar a los objetos Por el camino Y luego guardar Las dos escopetas Eso sí ¿Verdad? Claro La comida Y por si se te rompen La ropa Lleva repuesto Vale Y curaciones Aparte de los botiquines Los botiquines Son para el Para el ciego ¿No? Sí Vale Pues perfecto Entonces Puede ser que cuando Te lo hagas Mandas una captura Por ejemplo De el Pre Ciego Y ciego Para ver Cuando te ha gastado Y más o menos Tener una idea Pero de todas formas A ver que Obviamente Ellos serán Los Portavoces Vale Los portavoces Porque Son como Los más Los más Los más experiencias Que tienen En aquí Por lo menos En el canal Pero a ver Que igualmente Agradecemos La opinión De todos Porque al final Coinciden En casi todo ¿Vale? Sí, correcto Lo decimos Para guardar Un orden Claro Del directo Y para que si Ella no le hace caso A alguno de ustedes No se lo tomen a mal Sino que simplemente Es porque va a hacerle caso A uno Buscará ¿Quién es el que está hablando? Imagínate que es Sergio ¿No? Pues buscará solo Los comentarios De Sergio A los demás No le podrás acercar Porque si no No avanza Y el caos Del directo Sería la hostia Anda con hambre Y me matas De ciego fácil Hombre Con hambre Le reviento Vamos Le miro Y ya está muerto ¿Qué pasó? ¿Alexoman? Pues En lo que estaba diciendo Monkey ¿Quién ya quiere que salga Temporada 13? Pues yo Porque quiero saber Ya que va a pasar Quiero saber ya Que va a pasar Te veles al grande Buah Al grande Si que no No lo quiero ni ver Vale Pues entonces Ya tenemos más o menos Todo ordenado Ay ¿Tú qué dices? Sí Al reto le salió Diluc ¿Al reto le salió Diluc? Joder Que guay Es que estoy buscando yo A ver Resumo lo que tengo Vale Estoy jugando desde 2017 De las primeras semanas Que salió el juego Jolín Que la gente La da bastante Este juego Y yo que solo lo conozco De 2020 Pues imagínense A ver Aquí tenemos cajita Con cosas de temporada Que se supone Que puede Puede que vuelvan Y aquí lo tengo Lo que hago yo Es gastar pistolas En el pasillo Antes de llegar al ciego Cuidado que el gordo Que está cerca De la torreta Explota A los 50 de vida Y los parásitos Quitan mucho Vale Sí Como que al gordo Ese mejor Con pistola ¿No? De todas formas ¿Te acuerdas cuando yo lo hice? Como en vídeo También verdad Bueno lo dicho Gente Aquí tengo esto Los parásitos Quitan cuenta de vida Pues sí Hay que tener cuidado Entonces Vale Aquí tengo plástico Y más plástico Y cosas Que no sé Para qué sirven Gente La verdad Si alguien me puede decir Borra esto O esto O úsalo para tal cosa Le agradecería Porque tengo cosas Inútiles Seguramente Pero bueno Tarjetas de un ¿Para qué? No sé Vale ¿Qué necesitas ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Ya has ordenado? Según tú No Lo estoy enseñando Para que me digan Que puedo quitar O que puedo usar ¿Dónde lo puedo usar? Las tarjetas son para reciclados ¿No se usan? No Es verdad El plástico Para la modificación Vale ¿Los relojes? Los relojes Es para cuando te lo vives Como siempre ¿Y esto? Que no sé qué es Un chip o algo Y otro electrónico Será para eso Para la verdad Vale Pues esto se nos Vale Después Aquí tenemos Nada Esto es Aquí tengo para ir poniendo Armas de largo alcance O las gachulas estas Esto es para el reciclador Vale Si tienes el cuchillo modificado Es la mejor arma Con dos cuchillos Uno Y uno golpe de encierra Ya lo hiciste Te voy a poner también Las modificaciones Es verdad Es verdad ¿Por qué no miras a ver Qué modificación puedes hacer? Vale ¿Esto para qué sirve? ¿Por qué? Compuesta de carbón Yo también El filtro de aire El filtro de aire Es para la teura Pero si me diga algo ¿Azufre? Ni idea Cierra de camión Creo que esto es para No Esto es para la Modificación Ah también Bueno Pero puedo arreglar Aquí tengo ropa Y los tiques El tiques El tiques El tique El tique El cuchillo de carbono es de los más valiosos del juego Uy Pues tengo ahí Aquí tengo chatarra Chatarra Aquí tengo cosas varias Cosas varias Varias Tengo esta, que puedo hacerlo, pero no sé si debo Y ya está, más ruido y menos daño crítico Pero tiene más daño y más velocidad Mira la de M16 ¿No tienes nada? Porque no me han dado planes Ostia, que putada Espérate, de esta si tengo Pero es que la K tienes muy poca ¿Muy poca? Si Bueno, pero ya de crítico, tampoco te habrás tuve una cosa ¿Eso no tienes eso? Mmm... Esa sin culata, no tengo ni idea No ¿Y de escopeta no es verdad? A ver, a ver, a ver que tienes de escopeta Proía de crítico ¿Muy a mierda de... De modificadores tienes, no? ¿Nascar? ¿Nascar? Yo tengo una No tengo ni nada, olvídate De esta no creo que tenga Ah, si tengo, pero esto Proía de crítico Pero buscí dos probabilidades de crítico Si tío La lanza no sé si tengo la Ah, tengo la de cuchillo tío ¿Estás buena? Si Si, porque con esto No sé si le podías dar a... Ay no, calla Que con esto era para darle a un... Orondo no A un frenético Pero el hijo de puta de qué Si lo bugearon Y al final no puedes Tienes que tener el ladrón Muchas modificaciones Como la del cuchillo Salen en la granja Yo de los planos Tengo casi todos hechos Pero me faltan varios morados Y algunos azules Creo que los comunes Si los tengo todos Normal Si tú ya tienes el juego al cien por cien Más o menos Aguato tío Preguntaría la gente A ver gente ¿Hace este modificador? Aunque no que lo puedas Porque dudo que tengas 300 tornillos Ya, eso sí Espérate, tengo también el del bate No sé por qué me sale ahí Mejor el otro, no? Si, si Para el bate Tengo eso Y este Pero tiene menos velocidad Pero vamos Este nada Después de este Tengo este Ojo Ojalá para Para Está guapo, eh Hay bastantes cosas Y que más tengo de este El de abajo Un mango de cazador Nada De este no lo voy a sacar ninguno Que arma es esa? El cuchillo de carnicel No Es que no lo tengo Por De la tubería No tengo nada La tubería Dijeron que era bueno el de hueso Y no tengo nada Del mazo Tampoco tengo nada Y este tampoco tengo Vale, pues dígame si ha golpeado Corre, 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 canjea los 5 minutos Corre, madre, 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 corre Corre Por favor, que alguien canjee los 5 minutos sin comer Corre 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 Ah, vale Ah, vale Todo sirve para farmear Pues nada Entonces Vale, ¿cuál hago entonces, ti? Yo me centraría entonces en la pistola Que es lo que más tiene que mover, ti Si, verdad Ahí está Si, no sé A ver que dicen por aquí Está rico, tío Ya está buenísimo Se le va a quedar la boca azul Mmm No, Sergio, ese no era, Sergio Era el de que no pudiera comer En la lanza, la lanza modificada yo la uso en el bunker Vale, vamos a centrarnos en la lanza, venga, vamos a hacer la cosa La lanza Con el cuchillo Esta, hacemos esta, gente Dígame ¿Os parece bien que empecemos con esta? Sergio, no hay ningún traidor, vale Lo que tiene es que es muy buena persona Yo lo hago porque puedo hacer el truco de la pared Ah, entonces no Da igual, pero mejor que una lanza básica es tener esto Tiene más daño, más probabilidad de crítico Más daño crítico Y mayor alcance O sea, yo creo que está muy bien Ya la lanza de por sí es una mierda Pero te ayuda Entonces con esto me gusta ayudar el doble Creo yo Cuando alguien diga así, te pones haciendo Vale, ya está Venga, tira Vale, pues quédate con lo que explica No, yo te digo, venga 20 de pegamento y 60 cuerdas Vamos con estas dos cosas Pegamento y cuerda, venga 20 y 60 A ver, el pegamento estaba por aquí creo Bueno, 20, ¿no? Sí Mi cuerda estaba por aquí Mi cuerda estaba por aquí Por fin te vas 60 60 Vale, 10 lanzas también, eh Coge madera y a 10 lanzas Voy Hostia, ¿dónde voy yo? A 9 Coge tiene que estar bajando otro rato Venga 20 Vale Y 60 de estos Madre mía Ahí léamelo, por favor Vale Dice Pero bueno, así te puedes hacer Las horas marías con avance como yo Y dice Houl Es que si te enfocas en no gastar armas Usando solo el palo modificado Gastas más armadura o comida Eso si no usas el truco de la pared Pero es súper tardado Y pues creo que Le quita diversión a mi parecer No te entendí Por fin las maderas tienen utilidad Sí, pero me gusta ahorrar Además gasto armas a tope en las temporadas Le contesto a Alex Vale Me quedan todavía No tiene cinta adhesiva Vale Créate 10 lanzas Y 30 tornillos Tornillos Y placas también A ver, aquí puedo tener Aquí 5 Uh, qué potra La madera Coñito Te piden un 30 de madera Vale Bueno, no, mentira Menos Tornillos 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 1 Con eso basta Bueno, dale Solo te da 12 de daño con esa modificación Y pon el segundo cuchillo pequeño que incrementa el tornillo de 13 y crítico de 15 Y como le pongo el otro El crítico te dice Me lo dice Bueno, pero ya es algo tío Ya es una modificación A esto Vale Las lanzas que no las has creado Sí, sí, ya Voy a dejarla aquí Es muy valiosa Son 10 Son 10, ¿verdad? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 Creo que no cuenta Pues está Está igual Pues está igual Eso sí Coñito A ver ¿En serio? Dice Es que las otras creo que son zombies y yo menos las tiene Dice Johnny Yo uso una sierra con daño y crítico alto En la entrada donde salen los primeros zombies y abre la puerta y rápido apretas el botón de sigilo Mata solo a flaco y deja al resto Ok, ya no es la puerta pegada a la barda Mata al escupidor nuevamente en sigilo, abre la puerta de abajo Donde están los escupidores, sigue el sigilo sin matar a nadie La quinta puerta, hay un pasillo donde sale gas y tres escupidores Eso sí o sí, matalos y tienes el camino libre para el ciego Dice Alexomon El otro para empezar está bien Dice Houl Hay que gastar armas Que para eso se hicieron Los recursos sobran Dice Alexomon Houl Si lo sé, pero no sé Me siento raro gastar una pistola para matar a un frenetín Vale, en cuanto muera Vamos a carmear los recursos que me faltan, vale ¿Qué te faltan? Cinta adhesiva y tornillos Complicado, pero vale Complicado, pero no pasa nada, no es imposible, vale Pero y saldrá en zona verde Los tornillos por ejemplo No sé Exacto, yo uso la Glock También Yo uso la Glock y los reviento fuera Es verdad Ahí tienes recursos Sigue, sigue, baja ¿Y por qué no bajas la gasolinera y te gastas todas esas chicas? Mira, tengo cuatro escopetas más Sigue, sigue, está olvidándote que muera No te queda No No Vale Antes de ir a por cosas Voy a la gasolina Coger las chapas Y bajar la gasolinera Me voy a morir El truco de la granada Si ya tienes la Para hacer el truco de la pared Imagina que el de la granada Va a tirar la granada y se mata O con la moto ¿Qué va? Tercero muerto en día No cuenta Pero muerto, ¿no? Bueno Lo vengo Mmm Señor Mmm Señor Dunkin Café Bueno, bajado hoy Pero está bien Dice, para el ciego Si o si llevas el traje táctico y tal Dos escopetas para estar seguro No más 20 botiquines Entonces te quedas en la esquina superior derecha Y esperas a que te pegue 5 golpes De 20 Solo tienes los 120 de vida Luego él te va a ir a vestir Antes de que lo hagas Te corre Te recuperas con un botiquín Le das para las copetas Lo repite Ojo que los 700 bajo de vida Se recupera Pero puedes pararlo El alarma de arriba En la primera recuperación Y el lado de la puerta Se une a recuperar Ahí se mantena a los bajándolos Por ejemplo Correcto Ella lo sabe porque ya lo hicimos en mi canal Y ella estuvo De todas formas Eh... Ya os digo En el directo del viernes Pediremos un portavoz Que probablemente será O Sergio O Maveri O Alexomón Y le haremos caso A esa persona Ustedes hablan con esa persona Y ya Más que nada Porque si no serán 500 mensajes diciendo lo mismo No sé si serán 700 o 600 Porque ahí me va Por los 600 Ves por ejemplo Mira en este caso Ya estáis contradiciendo Claro Mira en este caso Mientras ella está intentando ir a por el cielo No es... No es... Eso es contraproducente Vale No, aquí no voy a poder leerlas tampoco Correcto Vale Exacto Hay que estar alerta De todas formas Por si acaso Un MARY Mmmmm Más Más tú dale, pero solo te iba a 100 sale, coge las del buzón jodas de 10 de 10 a ver cuántos jackpots yo saqué 4 con menos fichas que tú yo nunca he sacado un jackpot nunca he sacado un jackpot menos fichas yo digo que le salen mínimo 5 jackpots porque tiene más fichas que yo que no tiene por qué ser ya lo sé yo digo que me salen 0 jackpot quien ganará mirenlo, el primero joder te salió uno de cada uy 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 el C4 casi sale el este el transmisor el primero el este bueno yo ya he perdido porque dije que no sale ninguno El siguiente A ver Por lo menos me dan fit, ya sabes, porque si no Las perdería todas Ojo, que ilusión, porque nunca me ha salido un jackpot, tío Que hilo ¿Tú un enganche? Jolín Casi me sale aquello Venga, hombre Cuando se le iluminan los ojos al zombie ese Ahí tienes como utilidad de empezar el un jackpot Que ya ves que no, pero bueno Venga, tú, por favor No Jolín 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 Bueno, tres de estos son 50 Wow Esto sí me lo que está bien ¿Dicen algo? Eh, nada, que vamos Y al segundo dice yo estoy ahorrando mil para hacer una maravilla No se ha dedicado No se ha dedicado Los pollitos Jolín 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 Tiraばい al 15 en la muerte Tira de a día y medio gratis Tira de a día y medio Tira de a día y medio Sí, pero el jackpot como que ¡Muy buenas, Rem! ¿Quieres que empezarte? ¿Has pasado antes? Perdón, tengo mi muera de EP Joder, debe salir uno solo Pero deben salir los tres, ¿no? ¿Me está apasionando? Venga Si me das 50, te lo perdono Uh, otro 50 Sí, no para dónde darme fichitas Pero vamos, yo lo que quiero es El jackpot Listo, iba a matar al ciego Dice Mabel ¿En serio? Con armas sin modificar Jory Como nosotros Ahora te vas a olvidar Vale Pásalo por trucos Un segundo jackpot Pasalo por el canal que pone trucos Un escopeta y un poquito de pistola Vale, venga, vamos Venga, a ver, que hay suerte Me estás usando el truco de monkey, ¿eh? Se viene el truco de monkey, gente Uh, bueno, una M16 Oye, ni tan mal, ¿eh? Uno Está muy bien Venga, seguimos Dos vamos, ¿eh? Dos De momento el que más va acercándose para ganar Ojo Se viene Guau, chaval Truco de monkey Vamos Vamos No, pero me gusta Oye, plaquita de acero Oye, plaquita de acero, ¿eh? Plaquita, tío Me gusta, me gusta Es otra tuya Solo una vez me ha salido una transmisión A mí nunca va a salir Bueno, si pierde ahora toda la ficha ¿Qué van a hacer? Ahora solo queda entre Alex Omon y yo A mí me ha salido dos veces Pero bueno, ya tenía la tía Joder, vaya, puta Bien No quiere que deje de jugar, ¿eh? Ya le tiene los ojos en el amarillo Y no va a salir Es poco probable Toma, ya las más moneditas Ya las tiene amarillo Joder Van tres, sí Van ganando Sergio A eso me dijo cuatro ¿Tú cinco? Sí Vale A ver, ¿quién termina ganando? ¿A este paso? Madre mía Por favor, que me salgan otros Por favor Necesito más cositas Quedan 19 tiradas 17 tiradas Dice Lázaro Dice Y Lázaro dice Volveré a ver toda tu serie de nuevo Y Ren dice Al rato ya voy a intentarlo Tengo como 1.530 Joder, Lázaro, gracias Sabes que tienes la lista de reproducción, ¿verdad? Ojalá que salga lo volviendo En YouTube Cada vídeo que subo Lo voy a añadir a esa lista Y está ordenada Del primero Hasta el más reciente Va a ganar Sergio Va a ganar Sergio Siete tiradas Seis tiradas Cinco Cinco otra vez Cuatro Cuatro Tres 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 Siete Seis Seis a la vez Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Uno Uy, qué pedo Ha ganado el ser un impotente Y todopoderoso Sergio Bien Obvio que yo ganaré mi suerte No, 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 por favor no diga eso No diga eso porque yo no tengo suerte O sea, que me haya salido esto ha sido potra Yo he venido muchísimas veces Y nunca me ha salido lo del jackpot No sé ni lo que era Adiós señores Uy, vaya a dar Dicen que Sergio lanzó una granada Y mandó a viste persona Luego una granada flotó Te oímos Te oímos Recoge la recompensa Hay que recogerla Esa buena troleadita Me has asustado Me has asustado ¿Cómo que en el cofre de al lado? ¡Oh! ¡Oh! ¡Calla! Tú tampoco la cogiste No Somos dos noobs Somos dos noobs Somos dos noobs Voy a entrar a recoger Claro Para eso hay un cofre ahí Ya decía yo ¿Para qué coño estaba esa caja? Te digo porque nunca gané nada En mi vida En serio Lo único que gané fue un sorteo A los cinco años De una De una tablet Pero era de juguete Bueno a lo mejor Tienes suerte En el sorteo De pase premium ¿Quién sabe? Monkey Esta es peor que yo Y mira que Lo mío Claro ¿Para qué está la caja? Esta aquí Es lo que me preguntaba yo siempre Oye ¿Qué caja más bonita? ¿Por qué está de aquí? Pues ya sabemos por qué Para todas las cosas Gracias señora caja Adiós Me voy Gracias Vámonos Oh El amo Amo y señor De las tierras Todas poderosas Ha conectado Nunca gané los sorteos De mi cole De la canasta De la canasta Del día De la madre Del día del padre Uy Hacía un sorteo Qué guay Aquí te decían Hazle un dibujo a tu madre Hazle un dibujo a tu padre Ya El único sorteo Pero no era un sorteo En verdad Porque no gané Bueno Si era Yo no sé si ahí Lo suelen hacer ustedes Pero Aquí se Se estilaba ¿Vale? En el instituto En plan El primer año y tal El ¿Cómo se llamaba? El amigo invisible Vale Y No 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 Hacían un sorteo Que en plan Cogían Los nombres De todos los niños Que había en esa clase Y decía Pues a ti te ha tocado Tal Y tú no lo sabías Y tú sabías Quién te había tocado a ti Pero no a quién Le habías tocado Y entonces yo tenía que comprar Un regalo Y luego cuando tú ibas a ver En ese momento Te hacían por otro alfabeto Como tú decías ¿A quién? ¿Quién te ha tocado este bicho? Hostia Pero ese mosquito tío ¿Hola? Me lo he cargado sin querer ¿Cuántos años tienes? No hiciste números Para decir Bueno Total Eso Que Que siempre era muy triste Alex Oman Vale Esos sorteos de mierda Que lo único que se podía llamar sorteo Era muy triste Me tocaban unos calcetines Y poco más Y yo ahí Con toda mi ilusión Me curraba un regalo Para nada Romy dice A lo mejor ganas Y tienes suerte Yo Como si esas cosas pasaran Como si esas cosas pasaran ¿Quién sabe? Lazaro En serio O sea No No sabe nadie Mira ya Canjea suerte Por favor Ya verás Que te va a salir Todo súper bien ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me he hecho? No existe número No se diga nadie Por favor Acá se dice Amigo secreto Eso hacemos en fin de año Ah sí Es verdad A mí se suele hacer Como en Navidad En toda la familia Y esas cosas Yo nunca lo he hecho Pues aquí no se puede Ser amigo visible A mí me suena Como un poco fantasma ¿Sabes? ¿He matado al bicho solo? ¡No! ¡A mí no me lo eches! ¡Cochino! ¿Qué haces? ¡Qué bicho que he matado Sin querer! A ver Voy a guardar Las armas aquí Esto y esto Uy coño Tanto aquí Y esto aquí Vale ¿Queda lo otro que iba a hacer? Ah Ir a por la entrega aérea Porque Ahí me pueden dar cosas Armas y tal Y rodamientos A lo mejor Ya canjeé esto Dos veces Para ganar el sorteo Oye pues mira Lo has canjeado dos veces A lo mejor tienen suerte Oye ¿Quién sabe? Ojalá tenga suerte Y algo iba a hacer Tis Me he olvidado Sí ¿Cómo me pasas de mí? Sí ¿Ya has podido Buscar tus cosas? Sí También se te olvidaron Sí Oye ¿Podría ir al comerciante? Claro que te pido Otra vez para dentro ¿Lasas o tienes? X más 3 X más 5 Igual 960 Anda pues mira Ah la edad ¿Qué? En total he ganado 5 Sí Ahí es Sí Sólo quedan los ojos Pero es que no me gustan Son muy tétricos Me dan un poquito de cosa ¿Qué? Adiós los puntos ¿Eh? Ja Pues ya no pueden El valor de X El valor de Ross 3.000.000 5.000 8.000 Ah la peguen No tienen eso ahí Y menos mal Porque la verdad Que es una mierda Ese hombre fue el que ocasionó En la llegada del coronavirus No puedo ¿Por qué? No tengo un tornillo No tiene ni vergüenza No tengo ni rodamiento Mira perritos Ladrando Hola perritos Voy a buscar comida Es verdad Te ibas a farmear Eso te estoy diciendo Pero como veía Al hombre ahí Esperándome Pues claro No sé dónde está yo A ver Sí ¿Qué es el verdadero Güey? Hola Hola Sí Hola Bueno Cuando venga alguien Que quiera participar Paco libreta De momento he apuntado A Sebas Nieto Ni el poeta Bebé Ni Kiwi Me han dicho Si quieren participar Entonces pues Pues no los he apuntado todavía ¿Dónde está? Ah está aquí La entrega aérea ¿Sabes que yo no tengo más Bebidas energéticas? No se consiguen Ay El próximo Ay Hostia vale Creo que a Lázaro Se le quemó el foco Lázaro vivo Lo que tú lo pusiste Y encima Le dije Queda bien Y le dije Yo no voy a hablar Porque No quiero que me peguen Aquí hicimos una sola vez El amigo invisible Yo di una caja de chocolates Y una barra con relleno de maní Y a mí me dieron Una caca de perro ¿Pero es real? ¿O es que es una mierda? ¿Ves lo que yo digo? Que bueno A ver Que se hacen en familia A lo mejor mola Pero cuando lo haces En plan Instituto Me es una mierda Porque como no sabes Quien te va a tocar Tú ahí Lo haces con la mejor intención Viene una persona Que raro No esperaba menos de ti Oye Y es lo que pasa La mamá Era una mierda No era literal Cállate Pero De esas de bromas O sea De plástico Porque Yo te había regalado Una mierda De verdad Vamos Sería Súper fuerte Eso No lo hubiera matado O algo Ahí viene otra vez El pesado De turno Pero ¿Por qué no es tan pesado? Yo que te he dicho así De verdad Cállate Me encanta Cuando lo golpea Porque es como En plan Cállate A ver Que tenemos por aquí Lázaro Si dices Que tengo más daño De los que tengo No te voy a pegar No me voy a pagar ¿Eh? Rodamientos No me acuerdo No, no No, no Me refiero Que no era Caca de plástico Pero Me refiero Que el regalo Era malísimo Sin nada Vale Que eso Me ha dado Lázaro De lo oscuro Yo estaba pensando Lo peor Pero eso Suele pasar Suele pasar Que soy una mierda Tú lo por desempeño Y al final Pues es una mierda Sí, sí Gente Ya para los que están aquí Ya saben Que Bueno Lo dijimos El lunes Estamos pensando En hacer Un directo De 12 horas Vale Obviamente Ustedes no comparten Horarios Y no viven en el mismo país Entonces Según la hora Que tengan ustedes ¿Vale? Porque piensen Que yo creo Que ustedes La gran mayoría Pues a lo mejor Podría un poco Mañana Tardes Noches Muchas gracias A Ragnar 8904 Porque se ha convertido En un replay Ya no sé ni hablar ¿Vale? Muchas gracias Bienvenido Bienvenido Y bueno Lo que estaba comentando Bienvenido ¿Qué hora Les viene a ustedes mejor? O sea ¿De qué hora Ustedes Podrían Ver el directo Para yo organizarme Para yo decir Bueno pues a partir De mi hora Puedo Y sé que bueno Pues que van a estar ustedes O que pueden pasarse Para mí lo mismo Son las 7 y media De la tarde Más o menos Para que se hagan una idea Y llevo aquí Desde mis 6 O sea Llevo ya Una hora y media Yo lo envolví todo Y él me dijo Toma así en la mano Qué cutre Tienes unos 22 o 24 Y Monkey unos 26 o 28 Vale Esa es tu propuesta Yoni A ver Lázaro A mí me tocó Los 3 años Con Yoshiro O Le regalaba unos polos Y él Ah no Yoshiro se va mal Hostia Jesús el hermano Joder Da igual Pero está guay Joder Esa es suerte Tío ¿Ves? Porque te ha tocado Alguien que tú quieres ¿Sabes? Que es un amigo Que te toca Alguien que odias En tu clase Imagínate Vaya mierda Acabo de matar al ciego De una forma Bastante rentable A mi parecer Pues la dejas en trucos En discos En serio Aquí Argentinos son 4 horas menos Que allá Vale Entonces para ti Ahora mismo son Las 3 No Las 3 No Espérate No me lo digas No me lo digas No me lo digas Que no se suman Las 3 y media ¿No? ¿Cuántas horas más? 4 Las 3 y media Vale No Las 3 y media ¿Cuál? ¿La de sorteo? No, no, no El especial este De 12 horas Que voy a hacer En México Son las 1 y media Vale 11 y media Del día Vale, claro Porque son de distintas Partes de México Bueno, guau Para ti es súper temprano Son las 11 y media A mi siempre empieza A la 1 Para mi así Como empieza el directo Está bien Pero mi profesora De matemáticas Y yo guau Un 10 para mi Las 4 y media Sí Vale Pues entonces ¿Tú qué dices? Lo mínimo que he visto ahí Son las 11 de la mañana Las 11 de la mañana Nuestras 7 Guau Chaval Entonces, claro Sería ir un poco más para atrás Para que fueran unas 12 horas Potentes Igual Vale Uruguay también son las 4 y media ¿Cuándo harás un directo En la zona de Roble Rojo? Cuando pueda acceder De momento no me dejan acceder Oye, pero ¿qué estás pensando? ¿Cuándo empezar el directo aquí Para que les cuadre ahí? Sí, más o menos 3 y media 3 y media 3 y media nuestra 3 y media nuestra Ah A madrugar, gente Si queréis 12 horas A madrugar A desayunar con nosotros Que nosotros estaremos almorzando A tus 11 y media Son las 3 Más o menos O no sé A las 3 y media Hora canaria ¿De acuerdo? Sí 4 y media Hora de España Que no sé A ver 3 y media Son 4 horas 4 horas menos Que lo que hay ahora Vale Vale No, tendrá que ser A las 3 y media 3 y media Sí, 3 y media 3 y media Aquí siempre empieza a las 6 A mis 6 Sí A las 6 siempre empieza Vale Siempre, siempre, siempre Quítale 3 horas No, 2 horas y media No 3 y media Quítale 2 horas y media 2 horas y media Y ahí empieza el día Vale, pues serían 2 horas y media Menos Que lo normal Son 5 En unos minutos termina de subir el vídeo Vale Me he asustado 5 horas menos de las de ustedes es la hora Colombia Vale Que gané Que gané Es verdad Elige un país Dilo siempre la hora de ese país Y que ellos En Latinoamérica Lo conviertan a su hora Vale Perfecto Pues dile la hora exacta De Colombia Si puedes Y así ya lo dejamos Es que claro Yo pasé ahí una imagen en el disco Más o menos De los dólares Pero es que internet va a su abuela ¿Sabes? La hora de Colombia Es como un valor Vale Ah, el sorteo Ay, sí Explica sorteo Monkey Muy buena randa Aquí estoy para explicar el sorteo Bien El sorteo es un pase premium Para la siguiente temporada Adelante Y la que está puntito de llegar ¿Cómo participar En el sorteo? Muy sencillo Solo debes seguir a Romy En Twitch Y decirle en un directo Participo Si quieres tener doble oportunidad Debes Suscribirte al canal De Twitch Tienes dos métodos para suscribirte Uno es pagando 4 euros O Si tienes Twitch Prime Lo puedes hacer De forma gratuita Yo te aconsejo Que te suscribas Como puedas Porque así tendrás doble oportunidad Ya que están participando Bastantes personas Bien Una vez hayas hecho eso Hayas hecho eso El ganador se dirá El 25 de diciembre Entendemos que son fechas Para estar con la familia Y que no te puedas pasar Por el directo No te preocupes Porque si eres el ganador Se te dirá Por privado Ya empecemos Eres en las 10 menos 20 Gente es de ser Des menos 20 Sen sen que eres ¿Qué? No, sen Sen que eres No sen Es en el que se rome Pero hay gente Gente es gente Y de que p es Ellos Tiene resen Déjalo Vale, espera Es una cosa Romy Pregunto cuánta gente De verdad Ves Y los que más haya Se arreglará A esa hora Ustedes a partir De qué hora Están libres Aquí te pongo Vale, ok O participa Debes decir Soy fiel a Romy No, monje Participo ¿Ya? Hombre, si has entendido Las normas A ver Ever Ya, ya Puedo hablar Normal Vale, a ver Yes ¿Qué? 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 ¿Cómo lo explico? Me come con huevos No Pero es que claro Ahora en este directo A lo mejor Imagínate que hay Mayoría Yo qué sé Por decir un país Argentina Imagínate Pero luego En los próximos directos La mayoría son De Colombia ¿Qué vamos a estar? Diciendo una hora Me explico El grito de Romy Al vídeo ¿Qué vídeo? Al que tú has hecho Es que es eso Es que es eso Claro Por eso yo cogí Ahí estoy Me he ido aquí Por eso yo cogí Más o menos Y dije Bueno, pues Vi en internet Como que algunos países Compartían Algunos usos horarios Otros también Entonces, claro Luego es verdad Que ha llegado gente de México De distintas partes de México Sentían Y me han dicho Pues no, es que aquí es esta No, pues aquí es la otra Y Y claro Graba pantalla No, yo te lo paso Si quieres Madri No, pero ya lo está subiendo Ah, hostia De verdad Vale Pues te lo paso Y así lo tienes para otra vez Eso Que El problema que pasa Con algunos países Es como En España Vale Que nosotros tenemos un horario Y España tiene otro Y somos el mismo país Entonces Claro, a la hora de yo poner Mis seis Para estos países Son tal hora Que están en el Discord Vale En mensajes fijados Si Les pasa como a nosotros Que en verano cambian la hora En primavera la cambian En invierno la cambian Para arriba, para abajo Claro Ahí ya estamos en conflictos Y ya nos vemos locos Por eso Es un poco coñazo Yo siempre digo Estoy a la misma hora Y si ustedes de repente Un día se pasan un lunes Y son para ustedes Las dos de la tarde Y después el miércoles Se pasan Y son a dos de la tarde Coño Pues a mis dos de la tarde Está Romy Para que lo entiendan Nosotros siempre Los directos normales Empiezan a nuestras seis de la tarde Siempre ¿Vale? Siempre Claro ¿Ves? A México le pasa eso Claro No tengo libres Pues mira Yo ahora mismo estoy libre Todo el día Porque yo tengo vacaciones Estoy esta semana de vacaciones Por eso quería aprovechar Y hacer el directo De doce horas Y eso Y porque estamos En los gameplays Más vale Así que Yo Sinceramente Podría levantarme Por la mañana Y ponerme aquí A desayunar Pero claro Obviamente Ustedes están O trasnochando O durmiendo Para nuestras mañanas Esto pasa en las mañanas De Romy Mira Muy fácil 15.30 Ahora Canaria Empezamos en directo ¿Vale? Nosotros Nosotros lo vamos a convertir Ahora colombianos Que según lo del Somó Es el horario Más común De allá Vale Y diremos A tal hora colombiana Empezarán directo Y ustedes hagan la conversión A su país Venga Si Perfecto Que si quieres mirarlo Porque a lo mejor No te sale hora Canaria En hora española Serían las 4.30 Vale La conversión De 4.30 Hora española A pues la hora colombiana Vale Es que el Somó No es lo mismo Hora española Que hora canaria No La hora canaria Es una hora menos Es decir Si en la península ibérica Si en España Son las 4.30 Aquí son las 3.30 Si Pero que está bien Si tú has buscado En España 4.30 Es nuestro horario Porque somos las 3.30 Esto es un coñazo ¿Ves? Tenemos el mismo rollo Tío Pero lo que te sale en Google No es A de Somó Lo que te estoy mirando En Google El que te sale Ahora española Es la de la península Nosotros vivimos en Canaria Es una hora menos Lo digo porque vais a llegar Una hora tarde Que ya me pasó una vez En un directo en YouTube YouTube tiene la hora De Madrid Y yo quise poner Mis 4 Creo que eran O algo así No de acuerdo Y ellos pusieron Sus 3 Porque les dio la gana Y vos ¿Sabes? Y entonces claro La gente estaba No es que No está Romy Coño ¿Por qué pusieron la hora De España Tío? ¡Puto! No le da tiempo ¡No le da tiempo! No me voy a la mochila ¿Qué es esto? Si pudiera ser piste Me va encima Os lo voy a poner más fácil Para que ya se entienda ¿De acuerdo? 4 y media Hora española Conviertanlo En la hora colombiana No sé cuál es 11 y media Es perfecto Si las 4 y media Hora española Es La 11 y media De Colombia Es a esa hora ¡Muy te Ay, espera Casi me mata ¡Muy te gracias, Selenita! Por ese beso del Rai Muchísimas gracias, Selenita Grande R Por el comando Seguir, Selenita Chan Gracias, Felipe Por ese corazón Vale Es que esto es un rollo En serio Esto de los horarios ¿Con la ropa? Sí Es un coñazo Que flipas ¿Qué tal estás, Selenita? ¿Dónde la Star Wars? Qué guay Son pocos Pero son valientes Son valientes Eso Eso lo te iba a decir yo Vale, no te preocupes Alex, no Haz una cosa Métete en el Discord En chat Y te vas a mensajes Fijados Sí Y te va a salir Una imagen Que yo hice Y te salen los horarios De casi todos los países De Latinoamérica Y te sale Y te sale mi horario Vale Pues Un segundo Se lo dice aquí para guapa tú Aquí para guapa tú Es miércoles de Star Wars Voy a hacer la cena Os dejo de fondo Guapetones Guapetona Que te aproveche Esa pedazo de cena Muy buenas, Junjo ¿Qué tal estás? Gracias, tío Muchas gracias Buenas noches con todos Para mí son cinco horas Menos que ustedes Pero, a ver, Alex Es que te explico Es más complicado Que nosotros nos aprendamos El uso durado De horario De todos ustedes Sí Que ustedes aprendan Nuestro uso horario No lo más lógico Que ustedes digan Ah, que para ti ahora son X horas Pues para mí son No sé qué Y ya está Y se acaba así Porque si no Sí que hacen un rollo Nosotros decimos Hora española 4.30 ¿Más? ¿Las palabras? Muchas gracias, Felipe Por ese corazóncito Te has puesto Un romp player Por cierto Si juegas a Last Day on Earth Hay un sorteo A ver, Felipe ¿Para Nolo Adding Game? Vale, bien Felipe y Nolo Adding Game Os explico Hay un sorteo activo Que es del pase premium De la siguiente temporada Que va a salir ahora mismo De Last Day on Earth Es muy fácil ¿Cómo participar? Dándole a seguir Al canal de Romplay Y en un directo decir Participo en el sorteo Ella te apuntará Y estará participando Para tener doble oportunidad De sacar ese pase premium Solo debes suscribirte De dos formas O pagando 4 euros O suscribiéndote con Twitch Prime Que es gratuito Si lo tuvieras El ganador se dirá El 25 de Diciembre Como entendemos Que esos son fechas Para estar con la familia No hace falta Que te pases Si no puedes Ya que si eres el ganador Se te dirá por privado Listo Entiendo que no hay cajas Por aquí Ya que está todo esto Vale Pues Hola Nolo Adding Muchas gracias también Por comitarte en un Roleplayer Nolo Adding Game Yo jugaba Dice Pero en Google Solo deben poner Que horas en Canarias Y te sale Gracias Sergio Gracias Vale si De todas formas España tiene GMT Más 1 Y nosotros GMT 0 Si no recuerdo mal Es muy sencillo Gente No hay que complicarse la vida Nosotros le diremos La hora española Para que no tengáis Que estar pensando En que Oh es que En Canarias Es una hora menos No se que Vale O lo ponemos más fácil Decimos la hora española De acuerdo Y ustedes hagan La conversión A vuestro país Y os decimos Hora española A las 4 y media Empieza el directo ¿Estás? No me digas Que eres Canario O Canaria No me digas En serio ¿De dónde eres? Eres Canaria Pero de qué isla eres Nosotros de Gran Canaria De Gran Canaria Nosotros de Gran Canaria Papá Oh Bravo Sí señor Este Un Canarion Papá Bravo Es uno de los Crack también Bueno Me esperaba menos Siendo Canario Siendo Canario Es obvio Es obvio Por favor Es un Canario De un nivel Que nadie puede llegar ¿Sabes? Y si eres de Gran Canaria Se multiplica Ojo Esto es solo un Canario De verdad Puedes saber De qué estoy hablando Pues si estás rodeado De Granario Es bellísimo Que todos los Canarios Somos bellísimos Solo tienes que mirarme A mí Es lo mejor No hubiera podido pasar De verdad Tener Canarios No solo te va a alegrar el día Con sus cánticos También te va a dar el día Pues con su amor Canodrionil Con nuestra voz Que te decimos ¿Qué pasó corazón? ¿Qué hayo? ¿Cómo estás? Ay por favor De verdad Ese acento tan dulce Que nos faltan las S Y las C Y las petas Tranquilito Sin prisa Eh Ya llegaremos ya Tranquil ¿Y para qué? ¿Para qué correr? ¿Para qué va a correr? Si no hay igualmente Tú Es tu primer Si que hay Ya llegaremos Bueno De hecho Felipe Isra Si quieren participar Se lo tienen que decir Participo Porque ya que me están siguiendo Pues para Apuntarles ¿Vale? Porque tengo que apuntarles Voy a hacer spam Eh Nolodin Isra Me haría mucha ilusión Que un canario como tú Me siguiera Por favor Ay sí Eh Poner el comando también El tuyo Obviamente Y por cierto Gente Aparte del sorteo Si juegan a Dawn of Zombie También estoy sorteando En esta semanita Otro sorteo De Dawn of Zombie Del juego Porque Royal Ark Pues ya saben que Que colabora conmigo Así que eso Deben que pasarse por mi canal De YouTube Porque ya somos más de mil Suscriptores Gente Y entonces Vamos a hacer un especial El viernes Que va a ser La bomba Así que por aquí Les voy a dejar El canal de YouTube Para que se pasen Se suscriban Y seamos más de mil Porque ya eso sería Ya vamos Tope No te pegas a ese juego No pasa nada Estamos contentos De que te hayas pasado Por aquí Y le hayas dado Al corazoncito Eh Quiero a uno de mi edad Por Alexomon No es mi culpa No es mi culpa Que sigas en nada Mi Twitch Te lo paso por ahí arriba Te lo paso otra vez No pasa nada Gracias Serenita Yo no me lo creo En serio O sea Sabes que estábamos bugueados Lo estábamos comentando Justo el lunes Aquí Estaba bugueada En el puto 981 O sea Llevaba dos meses Que la gente se suscribía Y volvía Y se suscribía Y volvía Y ahí me he llegado A la conclusión De que era Ketir El dueño De este juego De los cojones El que me había bugueado La cuenta Porque no quería Que llegara A los putos mil Y de repente Así un día para otro Llega a los mil Y mi canal de YouTube Es igual Y el de ella Es RomyPlay Guión bajo Ah no RomyPlay Se hace en YouTube El esfuerzo Se obtiene recompensa Gracias Serenita Cuando alguien vale Yo se lo dije Cuando alguien vale Llegará Yo que estaba haciendo Ah Cuando alguien vale Llegará Preséntame una canaria Cuidado con la mujer canaria Demasiado Cuidado con la mujer canaria Son bellísimas Y de todo Pero papá Que mala hostia tienen Uff No se lo está diciendo ¿Verdad? Tienen una mala Sí, sí lo sé Que llevo 12 años con uno Muchas gracias Isra El tuyo Monkey y Clau Tal cual Mira Simplemente busca esto En Twitch ¿Vale? Busca mi nombre Te voy a saludar Hola ¿Dónde estás? Ah, está aquí No Lo da ninguém ¿Vale? Busca ese nombre Tanto en Twitch Como en YouTube Y así soy yo Hola El canario más atractivo De YouTube y Twitch Ojo Ojo Que el bot Te está saludando Tienes que decirlo Toma Mira, controla el de cabeza Con la bola El bot Te está saludando ¿Eso? Te digo eso Es que yo nunca estivo Hola Siempre estivo buenas Por eso nunca te saludo Ay, no Esto no Eso no Aquí Esto no Va aquí Güey Güey ¿Dónde el coño Más esto? Que grande eres No lo da No, pero Tienes canal O algo Déjalo por aquí Tienes Twitch Si tienes Twitch Es verdad Lo que dice Alex Somos distintas generaciones Y pensamos que esto es igual Casi Igual Por ejemplo Yo pienso que Maverick Es un viejo loco Que le gusta la waifu Y que está mal de la cabeza Solo YouTube ¿Cómo se llama? Dinos cómo se llama ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? ¿Age Spam? Por favor Queremos conocerte Por favor Mira, te voy a buscar Dime ¿Cómo es tu canal? No loading Porque hemos Nos hemos suscrito Pero no Hemos seguido a uploader más Que se pasó por aquí ayer Vale, perfecto Pues ahora cuando yo salga del directo Me pasas a suscribir No loading o no lo anim? Voy a buscar no lo anim Porque creo que te ha fallado ahí la tecla ¿Cómo que mal de la cabeza? Mira, si has tardado tanto en contestar Por algo así No loading Sí Mira la razón, Johnny Tiene una explosión ¿El juego que eres este? No lo ha de Ojo, papá Un canario Con 6.270 Suscriptores Guau Y ahora pasará 6.271 Guau Tío Pero si eres un pro Tenemos un grande aquí Jolines Me pasó ya, eh Muchas gracias Por pasarte por aquí Tenemos un grande, eh Guau, chaval Este, todos A suscribirse al canal de YouTube De Novavis Por favor El que no lo haga Tendrá mala suerte Un año Tengo que poner también aquí Lo de YouTube No sé si Twitch Me lo van a dar Por poner Puli de YouTube Pero me da igual Pienso Pienso Los 100 subs No me digas eso, Alex Que no soy pro Soy normalito ¿Qué dices? Si yo me he flipado hoy Por llegar a mil A mil Imagínate tú Que tienes 6.000 personas Ahí siguiéndote Qué guay, tío Qué guay Bueno, pues ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Vale Me falta, gente Acabaremos algún día El maldito generador De mierda este Que me quedan Dos Malditos Rodamientos Puede Porque, oye Por cada vez que voy A la parte de De la entrega de aire Me dan uno Oye, quién sabe Una evaluación entre todos Y crecemos de la mano Sí Tienes razón, Alexomón Cierto, Alexomón También tiene un canal De YouTube Pasó por aquí Pasó por aquí, Alexomón Ay, que... Mira, eres canario Tú no puedes Perdón, ¿qué estabas haciendo? Eres canario A ver, no, lo ha dicho Eres canario Tú no puedes ser Normalito Estamos a otro nivel ¿Vale? Entonces Ya de ser Solo por ser canario Ya estás Muy por encima De la media Que te entres A la cabeza Vale, por favor Vale Después Para el reciclador Era aquí Me he caído en 10 Me he muerto Perfect Voy a ver Si puedo poner Los... Es que No he puesto Nada, tío En el bot este De mierda Pero tengo que mirar A ver Si puedo poner Los canales También de YouTube Porque es que No se me va a dejar Te voy a poner Un montón de cosas En verdad Y quitar cosas Con ser canario Y ya tienes Un plus ultra Entre la humanidad Pues sí Gente Tengo que entregar Unos pedidos Pues nada Gracias por pasarte Rem Muchísimas gracias Por estar aquí Y que tengas Un buen día Nosotros nos iremos En un ratito No te preocupes Así que nada Que tengas un buen día Muchos besitos Menos Monkey Él es un ciudadano promedio Muchas gracias Me vamos a pasar Por un ciudadano promedio Pero con esta belleza Es imposible Mira ¿Te acuerdas? Mira, mira Mira esta cara Mira, mira Esta cara Es esculpida Por los dioses ¿Eh? Hola No ¿Qué has hecho? Casi te compro Una moneda Idiota Bueno Rem Gracias por pasarte Eres un crack Un máquina Un titán Una leyenda Un apoteósico Un caldo primigenio ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hablas? Ah, buscando esto No Aquí no era ¿Te has dado una hostia? Salud y gofio Así me gusta Uh, una pillita de gofio Papá ¿Cómo entrarías ahora? Buah Una pillita de gofio Aquí Unas papitas arrugadas Con su mojito Bueno, verde O Rojo Rojo El que quiera Rojo Qué rico, tío Con su buen quesito Ah, los quesos canarios Oh Me encanta O sea, qué vicio Le tengo a los quesos Por favor No hay mejor queso en el mundo Que el canario El que quiera Da igual Elige la isla Tú eliges la isla Así, sin mirar Y ahí tendrás El mejor queso Yo que he venido aquí No, aquí no era Me he confundido de sitio Gente Es aquí Me está entrando hambre Y solo de pensar Pues sí Bueno, voy a dejar esto aquí Haciéndose Que bueno Me puede dar plástico No lo quiero escalar Vale, gente Vale, gente Pues ya está Yo creo que con esto Y un bizcocho Pero ahorita Me da más, ¿no? Lo haré Letras de cámaras Para poder Tenernos un poco preparados Para el viernes Vale Ya sabemos que Tenemos Para el ciego Yo tenemos las cosas Vale, lo tenemos en el búnker Y para Para la puta arma de mierda Esta Me queda bastante Pero bueno A ver qué me dan A ver si Juntando lo que tengo Y si Hacemos más cositas En el búnker Pues a lo mejor De todo consigo Ponir, no lo sé Mañana Mañana qué juego se vendrá Tienes que ponerlo Voy un segundo Un segundo Bueno, no No, no, no No lo va a decir Tienen que estar Por otro juego Os explico Mañana se viene un juego Que Yo puedo entender Que no a todos Os va a gustar Porque Lo entiendo Pero Para mí es un juegazo Le tenía Muchísimas ganas A ese juego Y Me lo han Me lo han prestado Hoy Yo he aguantado Las ganas Y voy a esperar A mañana Para jugarlo Con vosotros Agradecería mucho El apoyo Porque de verdad Que me va a encantar Jugarlo Y espero que os more Muchísimo No os puedo decir Cuál es Quiero que sea Una pequeña sorpresa Pero ya os dije ayer Que era de De rol No sé por qué yo esto Pero vale Con qué letra empieza No puedo Si ya os he dicho Que es de rol Si os digo Con la letra que empieza Decid Es este ¿Me explico? Sí, tal cual Otra, otra Joder No, no No lo hagan Y no me hagan Hacen eso Por favor Qué pista Puedo decir Es que no puedo decir Ninguna Porque lo que digas Van a adivinarlo Vale, una pista Que no me mojo mucho Es de Play 4 Es de Play 4 Buscamos la vida Para saber Cuál es Cuánta palabra Lo voy a contar Madre mía Ay, que si no me pierdo Perdón Matemática La pega Bueno, 20 12 15 21 21 letras 21 letras Os cuento las letras Palabras en general Tiene 3 4 4 Tiene 4 palabras Compuestas por 21 letras Aunque hay ¿Te imaginas? Bueno, gente Vamos a mirar Quien está 4 palabras De 21 letras Este error De Play 4 ¿Qué más crees? No tenemos a nadie Hay que hacer una raid Juanjo Vas a ser directo Juanjo Vas a ser directo Crack, máquina, titán, leyenda Apoteósico, caldo, primigenio Es un buen saludo Pues sí Crack, máquina, titán Leyenda Apoteósico, caldo, primigenio Ese va a ser mi saludo Vale Ese va a ser mi saludo Gente ¿Vale? Cuando venga alguien Que no sea Alex O'MoE y Maverick Porque esos no lo son Al resto le diré Bueno Crack, máquina, titán, leyenda Apoteósico, caldo, primigenio Grábatelo No, pero Uy, no lo ha dicho No, no, no No lo digas No lo digas No lo digas No lo digas Ya sabes cuál es, tío Pero cómo eres tan pro No, no soy un pro Menos mal Vale, vale, vale Es que eres canario, papá Eres canario, papá Mañana te pasa Vale, va a ser a nuestras seis ¿Vale? A nuestras seis A nuestras seis Por fin alguien nos entiende Bueno, y a Instagram Y a Instagram Pero a Instagram siempre le pasa Hoy no pudo, pero Otro día Final Fantasy X Remake ¿Te imaginas? Ojalá Ojalá lo saquen, tío Ojalá lo saquen Pues sí Ojalá sacaran ese juego, tío También os digo una cosa Lo puedes decir, ¿eh? No lo ha dicho Porque por mucho que lo adivinéis No os voy a decir Si habéis acertado o no Es verdad Puedes decirlo Puedes decirlo O puedes guardártelo Venir mañana Y decir Y decir ¡Lo sabía! Oh, mierda No lo sabía Lo que quieras Bueno, Juanjo No sé si está Juanjo, please Dinos si vas a hacer directo Para saber si te esperamos o no Vale Venga Perfecto Te lo vas a reservar De todas formas El Final Fantasy X Ya lo estamos jugando en directo Solo ha jugado una vez Vale, lo siento Pido disculpas Pero Ya lo estamos jugando en directo Y no es el remake Es el remake Dragon Ball Z Ese Alexomón Lo tienes en mi canal de YouTube Íntegro Entero Misiones secundarias Y todo Lo tienes en mi canal de YouTube Toda la serie entera En una de esta reproducción Espérate Vale ¡Qué susto! ¿Quién es esa? Por favor A la que se le ponen Las putas pantallas En la casa Tío Hola Mira con esto Mira dos embarazos Hola Todos embarazados De nada Muy buenas Alexander AJB09 Vienes un poco tarde Pero te agradecemos Que hayas venido Sí Muchas gracias Alexander Por pasarte Sabes que estamos haciendo Un sorteo Del pase premium Te lo explicaré yo Twitch prime Lo podrías hacer De forma gratuita Yo te aconsejo Que lo hagas Porque Doble oportunidad Para un pase de batalla Aunque sean 4 euros Te están llevando Un pase de batalla Que cuesta más ¿Sabes? Pero bueno Cada uno Como pueda Y el ganador Se dirá el 25 de diciembre Sabemos que el 25 de diciembre Son fechas Para estar con la familia Y no van a estar Pasándote por un directo Así que si eres el ganador No te preocupes Porque Te lo diremos Por privado Final Fantasy 14 Dice Final Fantasy 14 Shadowbringer No Porque ese es de pago No Creo que todo low cost Bueno Pero yo lo tengo ¿Cuál? Es el Shadowbringer Pero es que ese es de pago Es de pago mensual Quiero decir Obviamente No lo voy a hacer Pues mal es yo Alex Amon Porque son una saga increíble Los hay mejores y peores Pero Pues sí Te recomiendo que juegues Algún Final Fantasy No puedes Si puedes Si tienes un PC O incluso en el móvil Con un emulador decente Con un emulador Te puedes jugar juegos Lo único La calidad de imagen No va a ser la hostia ¿Vale? Pero te puedes jugar Los Final Fantasy antiguos Del 1 al 6 Los puedes jugar En un emulador Ojo Si quieres Te paso Unos emuladores Que usamos nosotros Para jugarlo Bueno Juanjo no da señores de vida No Yo creo que Juanjo Se ha ido Puedo darte yo Al bien ¿De qué trata? Es de rol Pero me parece Que lo Lo voy a hacer Los Final Fantasy Los Final Fantasy Del 1 Al 15 Tienen su historia Independiente Ningún Final Fantasy Está conectado Aunque tengan algunos Un interés Como por ejemplo En el Final Fantasy 9 Se habla del Final Fantasy 7 Levemente Se nombra Así por encima Cada uno Tiene su historia Independiente La historia No tiene nada que ver Unos con otros Ya está Fonsi Pero Fonsi ¿Por qué no me sale? Fonsi Yo sí lo tengo Se llama así No, sí Yo sé quién es Fonsi No me sale Fonsi Muy buena Romano Oscar Te acabo de ver Por el otro lado Te voy a explicar Te voy a explicar El sorteo Estamos haciendo Un sorteo Del pase premium Que es muy Fácil de participar Lo único que debes hacer Es darle a seguir En Twitch Y decir Participo En uno de sus directos Si quieres tener Doble oportunidad Lo único que debes hacer Es suscribirte A su canal De Twitch Que lo puedes hacer O pagando 4 euros O haciéndolo Con Twitch Prime Que te saldrá De forma gratuita El ganador Se dirá El 25 de diciembre Y como entendemos Que es Un Esperate ¿Se lo está diciendo A Romanosca? Sí Creo que está participando No Te lo digo enseguida Romanosca está participando Pues no te he dicho nada Pero ahora sí Está participando Vale A ver cómo se escribe Fonsi Fonsi Pero tú crees Que esa persona Con 17 Nos va a agradecer Que estés pasando Sí Ay coño Si no lo has escrito bien ¿Por qué? Iba una arroba No es que no lo habría escrito bien Pero porque le faltaba la arroba ¿Quién así? Sí un poquito corta rollo Pero bueno 12 años Con ella ya estoy acostumbrada No pero a ver Porque no sabía Perdón No sabía que se lo estaba diciendo No sabía que se lo estaba diciendo Y luego lo he escuchado Romanosca Digo coño Si Romanosca Si está participando Por eso Digo Es para que no No gaste saliva ¿Vale? Pero bueno No pasa nada Venga gente Vamos todos Bueno Gente Vamos todos A pasar por el canal De Fonsi Yo nunca he empezado Por su canal A hacer una Rai Así que porfa Nos pasamos todos Y decimos todos Venimos de parte de RobyPlays A ver si hay colaboración Gente Que él juega A Last Day on Earth Si no recuerdo mal Venga Así que bueno gente Muchas gracias A todos los que se han pasado Por aquí Hoy Muchas gracias a Serenita Por ese beso de Rai Y muchas gracias A todos los que están Siguiendome desde hoy Y muchas gracias A todas las mil personas Que están en Youtube Son maravillosas Y les espero en el próximo vídeo Chao Chao Ahorita decirles Que vamos de parte de RobyPlays Suscríbete 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 Dale like al vídeo Suscríbete Suscríbete Molas un montón Hey Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete Suscríbete Molas un montón